Hola, hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Erasmo Rojas. Estoy saludándolos en vivo para poderles mostrar cómo enseñar los colores en inglés. Antes que nada, debemos de tener unos flashcards. Los flashcards son la herramienta importante para los niños que tienen edades de 3 a 6 años. Cuando están los niños de 3 a 6 años, es importante que empiecen a distinguir los colores tanto en español como en inglés. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles los diferentes flashcards y cómo debemos de empezar una clase. Antes que nada, para empezar una clase de inglés, nosotros estamos sugiriendo que se metan a una página en YouTube para que empiecen los niños a despertar la curiosidad a través del audio. Recuerden que todas las personas que empiecen a aprender a hablar en inglés, tienen que ser por medio del sentido del oído. El oído izquierdo es el que capta todas las ideas. Así que espero que les guste y muestre sus sugerencias. Si les gustó, por favor denle like al canal de Clases de Inglés en Línea por medio de Facebook. Bueno, lo primero que vamos a aprender es que el color pink. El color pink green es el que nos hace el color rosa como comúnmente nosotros lo conocemos. Después continuamos con el color blue. Next. Color green, que es el verde. Color yellow, que es el amarillo. Color red, que es el color rojo. Color red, que es el color rojo. Color red, que es el color rojo. Orange, que es el color rojo. Color red, 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 que es el color rojo. que es el gris es fácil mostrar para eso es rápido mostrar y aprender a aprender a decir los colores en inglés es lo más rápido lo difícil es cuando los niños no te prestan la atención como debemos nosotros de llamar la atención a los niños cuando estamos cuando estamos dando una clase estamos frente frente a grupo de 15 20 niños bueno la primera sugerencia que les voy a hacer es creando juegos la manera de crear juegos el primer juego que les voy a enseñar va a ser el de cacería este este juego de cacería en vez de tener nosotros el book el crayons el table el chair pensón nosotros vamos a poner los diferentes colores como les vamos a tratar de llamar la atención a los niños al momento de querer jugar ok nosotros formamos formamos dos filas uno de cada lado en el en el salón y por medio de ese juego seleccionamos un estudiante de un lado y un estudiante del otro para que ellos puedan ellos puedan ellos puedan agarrar y empezar el juego lo primero que vamos a hacer a ver chicos por favor traten de traerme dos artículos de color red color blue ese es una manera de jugarlo y así sucesivamente ese es el primer juego conforme van pasando los estudiantes van a ir seleccionando y obviamente ellos deben de buscar la deben de buscar la manera de encontrar el color que nosotros estamos mandando esa es una de las primeras sugerencias el segundo juego armamos nosotros un círculo un círculo imaginario del cual nosotros ponemos a la al niño para que podamos lo ponemos en el centro del círculo y ponemos alrededor la flashcard para que los niños empiecen a entender y aprendan el color que seleccioné el maestro independientemente del color nosotros tratamos de decirles a ver chico you need to chose color red y ya ellos tienen que ver la manera de agarrar y seleccionar el color red y deben de traer deben de agarrarlo y obviamente que vamos a tener que compensarlos por eso nosotros tratamos de tener siempre los maestros tener unos sellos para para agradecerles seleccionarles y decirles sabes que te ganaste este sello porque encontraste es el color que yo indique y cambiamos a la a la persona cambiamos al niño otra manera de poder enseñar los colores en inglés es por medio por medio de las cajas tenemos nosotros armamos con medio por medio de unas de una moneda ponemos y escogemos diferentes colores ellos deben de los pones en el tablero poner la caja en frente del pizarrón y la manera de poder seleccionarlos es que el niño trata de poder este agarrar y poner de poner la moneda del color que nosotros seleccionamos cuando ellos seleccionan y trae y trae la moneda obviamente si no se equivocaron ellos ellos se van a ganar su premio de compensación un aplauso del respetable y aparte un sello de agradecimiento de que ese mejor ahí van tres juegos otra manera de jugarlos es que por medio de la flash car decirles oye sabes que vamos a esconder alrededor del salón todo la flash car e indicarles oigan oigan chicos necesita que por favor seleccione vayan y busquen el color green y ya ellos deben de buscar por todo el salón el color green eso es una esa es la cuarta manera de poder jugar con ellos los colores en inglés espero que les haya gustado y espero sus comentarios muchas gracias por estar aquí y dejar que les compartan mis conocimientos como maestro de inglés desde la edad de preescolar